¡¿Qué pasa, Mane?! Bueno, la primera parte, jugando para el fútbol, marcamos un gol, se adelantaron o sea, y luego ellos le dieron una vuelta, iban jugando mejor al fútbol, nos tenían comido el medio campo, de puta madre, el morenazo así, el saxes de banda, un tochazo de la hostia, jugó lo que quiso y más, se sacó un golazo impresionante, reconozco, no tengo ningún tipo de problema en reconocer que el Granada nos estaba pegando un baño, ¿vale? Entonces, que no tirábamos a puerta, que no generábamos ocasiones, que tuvieron una de ellos que sacamos bajo palos, bla, 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 pero también tengo que deciros que en el momento en que dejaron de jugar al fútbol y empezaron a hacer el guarro, pues ahí se acabó el Granada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dos penaltis que no nos pitaron, que ya no voy a entrar en ello, ¿vale? Porque como bien me dijo Kiki, y tiene razón por el Twitter, los penaltis pueden entrar o no pueden entrar, así que partimos de la base de que, bueno, pues dos penaltis que no nos pitaron, que pueden coger y decidir un partido o no pueden coger y decidirlo. Pero, en cualquier caso, al margen de los dos penaltis, que evidentemente si te los piden, la probabilidad de que los metas es bastante alta, pero no vamos a contar con ellos, se fartucaron a perder tiempo. O sea, yo no sé cuánto tiempo real, si alguien puede sacar ese dato del tiempo real que se jugó en la segunda parte, yo creo que fue ínfimo. Faltes, tarjetas, evidentemente, el árbitro empezó a echar tarjetas, pero también sacó tarjetas al Sporting por protestar penaltis, precisamente, que nos habían pitado que cierren. Y luego, pues, llega el tema de las expulsiones. Una y una entrada por atrás teniendo amarilla, que hay segunda amarilla porque se iba al chino, no creo que haya ningún tipo de discusión ahí. Y la segunda y del Doria, que decide sacar una falta, pues, tardando básicamente de entre que se lesionó uno, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, estábamos en el tiempo extra y echó como otros dos minutos. El árbitro había pitado, el pavo se acercó otra vez a colocar la pelota o a hacer algo así. Con lo cual, el árbitro fue para ella y sacó amarilla. El nota que hizo intentar remediarlo rápido sacando, pero fue la segunda amarilla. Y eso, en teoría, vosotros decís, los de la Granada, que lleve un robo de la hostia. Y luego, tú veos quejáis porque tenéis los cojones de decir que añadió 5 el árbitro, pero que luego añadió más de esos 5. Bueno, evidentemente, entonces, en cuanto pon la tablilla, pasamos del 90, tiramos nuestros en el campo, que salgan todos los médicos cuando pasa el tiempo extra que piten y se acaba el partido. Porque, claro, si no se puede añadir sobre el añadido, entonces estamos bien, ¿no? No os entiendo, chicos, la verdad, no os entiendo. Y solo digo que si añade 5 y de esos 5 van jugados 2 y perdiendo tiempo en 4, pues habrá que jugar otros 3 para recuperar, para llegar a los 5. No sé, no me pasa a mí que sea muy de matemáticas esto. No creo que un chaval de tercero de primaria como muy allá ya lo sepa. O sea, ya se puede deducir que si añades 5, juegues 2, falte entre 3. No por el hecho de que pierdas tiempo en esos 5 minutos, pues se volatilice y el árbitro tenga que pitar el final, ¿no? Y luego ya, bueno, pues al final, pues casualmente, ves que es un gol ahí en el 90 y pico y es lo que hay. Empata 3 es que mereces meter más goles, que si hubieses jugado más a fútbol sin hacerle más rullas, hubieses ganado, hubieses ganado fijo. Que al final no ganasteis y empatasteis, pues es lo que hay. Y básicamente yo no puedo hacer más. Así que después de esto, bueno, vais a ver los clips que vea yo que pueden ser así un poquitín útiles, un poquitín guapos del partido. Y nada chicos, espero que os guste. Si os queréis suscribiros, dejad vuestro like o opinar aquí abajo sobre el partido o lo que sea. Tenéis, ya sabéis, mi Twitter, mi Instagram para seguirme, para decirme o el canal también. Así que aquí tengo una caja de descripción aquí abajo. Yo ahora voy para acá, va que en exactamente 5 horas tengo que levantarme para ir a trabajar. Viva Tebas, viva los partidos de lunes y viva la LFP, ¿oíste? Su puta madre, madre mía. Lamentable. Tebas, vete ya, por favor. Vete ya y dejados de esta mierda de fútbol moderno de los cojones. Pues, venga, chavales, os dejo con unos clips. Chao, Equipus Sporting y Fernández de ti. Oficientemente pongo la aquí por si se me olvidaba decirlo, pero Fernández, a tomar por culo, que no mereces este equipo. No mereces estos guajes. Chao. La historia de 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 la historia Nos dieron valores que nadie ni nunca podrán olvidar. Venderos por los campos de España, otra vez volverás a triunfar. A un par real es por mi tipo vegetal y me canso asustar para poder vivir. Lo que viven tus laureles y siempre aquí adelante, tu que nunca decaiga, no debes desmayar. Por fin a la lucha, batalla sin testar. A un par real es por mi tipo vegetal y me canso asustar para poder vivir. Y me esperamos más. Ahí están los piletes roquilandos, ahí están estos hombres a los que poco les importa el agua. Estos son los hombres de Real Sporting. ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Catecia! ¡Vamos Catecia! ¡Vamos Catecia! ¡Vamos Catecia ahí! ¡Vamos, el Corri! ¡Vamos! Paragües, asesino Vales Merendez Sí Va a poner ahora ¡Dios! ¡Vamos, el Esmáquina! Es que vaya charquísimos que hay ahí, eh Está muy mal el campo ahí ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Qué joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Venga! ¡Vengo a poner a Diego! Sí, sí, sí ¡Al calvo! ¡Aviso al calvo! ¡Pita penalti! ¡Ya está! ¡Fácil! ¡Qué pena! ¡Madre! ¡Qué pena, chaval! ¡Sí, sí! ¡Ibael! ¡Berry Peñera! ¡Berry Peñera! ¡Berry Peñera! ¡In玉o Peñera! Cómo es, tío. ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado